Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva semana de actividades, estamos ya iniciando la la recta final, estamos ya en la semana número once, en la perdón, en unidad número once, y ya con esto prácticamente estaríamos ya casi por dar por terminado este proceso educativo, bienvenidos a cada uno de ustedes, un gusto poder saludar, saludarles y darles la más cordial bienvenida al desarrollo ya de estas últimas clases que podrán compartir con mi persona, bienvenidos, un fuerte abrazo, y esperemos que ingrese un poco más de compañeros, y damos inicio a la presente clase. Licenciado, buenas noches, compañero, buenas noches, licenciado, buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿Cómo ha pasado? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Pedrito, ¿Cómo está? Buenas noches, buenas noches, compañeros, un gusto poderles escuchar, un gusto por poderles eh compartir esta estas últimas clases. Gracias, licenciado. Por favor, tratarán de ya cumplir con todas las 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 tareas eh en esta semana, hasta el día sábado, yo ya les tengo calificados todas sus tareas, que no se preocupen de esa parte. Solo denme oportunidad hasta el día sábado, hasta el día sábado ya les tengo calificados todas las actividades. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales, y vamos a ver, como es de costumbre, vamos a eh iniciar presentando las actividades correspondientes al formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la eh asignatura de ciencias sociales, estamos ya en unidad número once, con el tema central Ecuador, democracia y derechos humanos. Vamos a ver el tema número uno, que son los valores democráticos, la constitución de la república, y el ejercicio de la ciudadanía. Estas son las características o los subtemas que nosotros vamos a desarrollar en esta hora de clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea, y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de todas las actividades. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el trabajo de la unidad número once, tema, perdón, el compendio de la unidad número once, tema número uno. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario, qué es lo que tienen que hacer. Contesta las siguientes preguntas, dice, como tema central de lo que ustedes van a desarrollar en función de la tarea. Primero dice, razone, ¿de qué otra manera se puede generar procesos de integración ciudadana a nivel regional o internacional? Argumente su respuesta utilizando ejemplos. Tienen ustedes que, en función de eso, tienen que desarrollar, tienen que contestar. La siguiente dice, explique con sus palabras, con sus propias palabras, lo que es la ciudadanía y cuál es su importancia. Ustedes, ¿qué piensan que es ciudadanía? Entonces, ustedes en función de eso, igual ya vamos a ver, vamos a ir analizando, vamos a ir viendo, todas las características en función de este gran tema. La siguiente dice, indague acerca de lo que es la descentralización y explique por qué Ecuador es un estado descentralizado. Han escuchado a los, el término GAR, el GAR provincial, el GAR parroquial, el GAR cantonal. Entonces, ese es un proceso de descentralización. Y vamos a ver, si ustedes pueden ampliar un poquito más investigando, sería genial para que ustedes mismos tengan un, una idea más clara y más amplia de qué es este proceso de descentralización en el Ecuador. La siguiente dice, reflexione por qué es importante la constitución en el ordenamiento del país. Utilice un ejemplo para sustentar su idea. ¿Por qué es importante la constitución? ¿Será necesaria o no será necesaria dentro del devenir político, institucional y organizacional de nuestro país? ¿Será necesario, será, no será necesario? Y obviamente les recuerdo que la constitución de la república del Ecuador es una ley suprema, sobre ella no existe ninguna otra ley que se sobreponga y obviamente ahí se encuentran establecidos nuestros derechos. Si no existiera la constitución, pues prácticamente seríamos violentados en función de nuestros derechos. Les doy a una pauta, cuál es la importancia de la constitución en el ordenamiento de nuestro país. La siguiente y última dice, explique por qué es importante que en los sistemas democráticos exista una separación de poderes. Esto tiene que, obviamente ustedes tienen que hablar mínimo una media hojita en función de la separación de poderes. ¿Por qué es importante la separación de poderes? ¿Han escuchado el término separación de poderes? Vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Vamos a ir analizando, vamos a ir viendo cuáles las características fundamentales de todos estos temas que nosotros vamos a ir tratando en el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana e inicio prácticamente de esta última unidad. Entonces son los temas, las, el contenido de su tarea para la presente semana. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, es claro y ordenado, ya saben cómo desarrollarle, cómo es 100% a mano, en la parte superior de su hojita, ya saben que tienen que desarrollar la rotulación cumpliendo con todos los requerimientos que se le solicita en el recuadro. En función del contenido, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 11 con el tema los valores democráticos, la constitución de la república, el ejercicio de la ciudadanía, correspondientes a la semana 1 del 10 de junio del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 10 de junio, la fecha límite de entrega es del 30 de junio y la fecha de publicación de esta calificación será hasta el 5 de julio del 2024. Tienen un tiempo bastante cómodo para presentar esta actividad. Vamos, una vez que se les ha proporcionado las instrucciones respectivas en función de la tarea, vamos a iniciar con el desarrollo del contenido que nosotros tenemos en función del material de apoyo y que es fundamental que ustedes tienen y obviamente que nos va a permitir tener una idea más clara de todo este proceso en función de la democracia, cómo se sustenta la democracia y obviamente cuáles son las características fundamentales para que nosotros nos sintamos cómodos dentro del estado, cuáles las características fundamentales de esta estructura. Y vamos a ver Ecuador, democracia y derechos humanos. Todos tenemos derechos humanos, los derechos humanos son inherentes al hombre. Nacen desde el momento que obviamente existe la concepción, nosotros ya estamos cubiertos, estamos protegidos por esta declaración de derechos humanos que viene desde Europa, que viene desde Francia, desde la declaración de los derechos del hombre, desde ahí ha ido generando una evolución y marcada, mucho más marcada, una evolución se aplicó a partir del final de la Segunda Guerra Mundial que habíamos visto. Bien, dentro de estos, de este contexto vamos a ver los valores democráticos, qué es la democracia. Ya habíamos hablado en clases anteriores sobre este tema, pero es preciso ahondarlo y reafirmar los conocimientos que ya se les había proporcionado. La democracia es un sistema de gobierno iniciado por los griegos en el año quinto antes de Cristo y que ha llegado hasta nuestros días como un modelo ideal a construir en el que el poder radica en el pueblo, la democracia, el poder radica, ojo, en el pueblo. De allí que viene su nombre demos, que significa pueblo, kratos, que significa gobierno. Al ser el pueblo el que gobierna instaura una política favorable a sus intereses y también necesidades. El pueblo es el que tiene la potestad de nombrar a sus mandatarios, dar seguimiento y control a su gestión o destituirlos en caso de incumplimiento. Además, participa públicamente en la toma de decisiones, pero no en decisiones cualquiera, son en decisiones importantes en las cuales involucra a los intereses de toda la colectividad. La democracia no solo es una forma de gobierno, sino una forma de vida en la que los derechos de todas las personas se respetan sin distinción de su condición étnica, etaria, de género o de procedencia, porque reconocen a todas las personas como iguales ante la ley y eso lo determina especialmente en nuestra constitución. Esto motiva a que las relaciones entre las personas sean horizontales, entre iguales y no verticales, es decir, entre superiores e inferiores. Las decisiones deben tomarse en consenso mediante un diálogo en el que los diversos grupos sociales expongan todos sus puntos de vista y también sus intereses, divergencias. También en los grupos no siempre están todos de acuerdo, siempre va a haber divergencias, pero obviamente dentro de los procesos de diálogo y toma de decisiones obviamente van a llegar a diferentes consensos. Mediante un diálogo en el que los diversos grupos sociales expongan sus puntos de vista y sus intereses, aunque es la mayoría la que decide. No por ello se pierde de vista el respeto y la consideración de la posición de las minorías. Todos tienen voz en todo este proceso. Los principios que están presentes en el régimen democrático ecuatoriano son el respeto, la libertad, la tolerancia, la participación, la igualdad, el consenso, la justicia, la pluralidad, la multiculturalidad, la responsabilidad y la solidaridad y la fraternidad. Esos son prácticamente los principios en los cuales se cimienta la democracia. El respeto, porque todos debemos respetar nuestras diferencias, nuestras diferencias, nuestros diferentes puntos de pensamiento, nuestros, nuestra opinión es diferente en cada una de las personas, incluso dentro de nuestra misma familia, es que tenemos que respetar. La libertad, la libertad de opinión, la libertad de circulación y una serie de libertades que también se establecen dentro de estos principios democráticos. La tolerancia, debemos aprender a tolerar a las personas por su forma de ser. Cada uno al ser diferente, obviamente tiene sus diferentes puntos, sus diferentes aspectos. La participación, todos somos o estamos inmersos en algún tipo de asociación, en algún tipo de, tenemos inclinación hacia algún tipo de partido político, de movimiento, ahí nosotros podemos participar, podemos ser, podemos participar como electores o también podemos ser nosotros elegidos. Eso ya depende de cada uno de nosotros. La igualdad, la igualdad de, sobre todo la igualdad de género, la igualdad de condiciones entre el hombre y la mujer ha sido bastante sustancial dentro de este proceso de igualdad. Todos somos iguales ante la ley, no existe divergencias en cuanto a raza, a cultura, a religión, a procedencia, todos somos iguales. La igualdad tiene que estar presente. El consenso, tenemos que llegar a consenso, tenemos que llegar a un proceso de mediación, un proceso de igualdad, obviamente, para que nosotros podamos funcionar como sociedad. La pluralidad, nosotros todos somos iguales, diferentes, pero al mismo tiempo todos somos, tenemos rasgos de similitud y por ende la pluralidad debe aplicarse en todos los grupos. La multiculturalidad, por ejemplo, aquí en el aula, cada uno tiene su propia cultura. Tenemos aquí compañeros de la costa, tenemos compañeros serranos, tenemos compañeros del oriente y cada uno, obviamente, representa una cultura, representa una idiosincrasia y obviamente una propia forma de ser. Eso representa la multiculturalidad, la responsabilidad. Nosotros tenemos que ser responsables con nuestros propios objetivos, con nuestras propias decisiones, pero también tenemos una amplia responsabilidad con el Estado en cumplir con todas las obligaciones que nos impone la ley. La solidaridad y la fraternidad, eso es algo innato, que se ha demostrado ya en diferentes dificultades, en diferentes catástrofes que hemos pasado, por ejemplo, el pasado ya, creo que son ya siete u ocho años de lo que sería el terremoto en Manaví. Todos los ecuatorianos a nivel nacional nos solidarizamos y con con los grupos, con los con nuestros hermanos manavitas y obviamente cada uno nosotros aportamos con lo que nosotros teníamos, obviamente para tratar de cubrir sus necesidades a causa de este terremoto, de este problema, de esta dificultad de carácter natural que se presentó. Igual la fraternidad, nosotros somos fraternales, el hecho de que seamos, tengamos, por ejemplo, dialectos diferentes entre el costeño, el serrano, el, el, la, el, la persona del, los grupos del oriente, eso no significa que nosotros no podamos vivir como hermanos, no podamos, no podamos interactuar como hermanos, cubiertos por un solo símbolo, que es nuestro tricolor patrio, con nuestro propio himno, que nos cubre a todos como iguales, la fraternidad, tratarnos como hermanos, es la parte fundamental dentro de este proceso. En cuanto a los fundamentos de la democracia, la democracia se establece o se funda bajo tres estructuras fundamentales, como es la constitución, la separación de poderes, ojo, aquí tienen esa parte de su tarea, y la participación ciudadana, esos son los tres pilares fundamentales en los cuales se sustenta nuestra democracia. La constitución, como habíamos dicho, establece la estructura del territorio, eso quiere decir cuáles son nuestros, nuestra estructura, nuestros, nuestra estructura limítrofe, las dimensiones de nuestro territorio, también establece los derechos y los deberes de los ciudadanos, todos los derechos que nosotros nos asisten de parte del Estado, lo que nos protege, y también los deberes que nosotros tenemos como ciudadanos hacia el Estado, y el sistema de gobierno. ¿Qué sistema de gobierno tenemos aquí? Nosotros tenemos un sistema de gobierno democrático, porque nosotros acudimos cada cuatro años a depositar nuestro voto para elegir a nuestro representante. En cuanto a la separación de poderes, en todos los Estados democráticos existen tres órganos o funciones independientes entre sí, para evitar que una persona pueda acaparar todo el poder entre una y otra. Y dentro de estos tres poderes fundamentales, nosotros tenemos el poder ejecutivo, que está representado por el presidente de la República, el poder legislativo, que está representado por los asambleístas, y el poder judicial, que está representado por jueces, por fiscales, la Fiscalía Nacional, el Consejo Nacional, en cuanto a la función judicial, y la Policía Nacional, ellos están estructurados. Estos son los tres poderes fundamentales, y cada uno son independientes del uno del otro. Eso quiere decir que pueden tomar decisiones individuales, y no necesariamente tienen que consultar, o tienen que recibir algún tipo de presión para determinar o expedir cualquier decisión. En el Ecuador, a partir del dos mil ocho, de la Constitución de Montecristi, nosotros hemos incorporado dos poderes adicionales. ¿Quién me puede decir cuáles son esos dos poderes adicionales que faltan aquí? Aquí ya tenemos tres. El poder ejecutivo, el legislativo, y el judicial. Tenemos tres, nos faltan dos. ¿Quién sabe cuál faltaría? ¿Cuáles serán esos dos? Nadie. La asamblea, dicen. La asamblea es el poder legislativo, ya está presente. Buenas noches, licenciado, ¿el parlamento será? Parlamento andino. No, el parlamento andino es dentro de la región, dentro de la CAN, lo que habíamos visto ya en en temas anteriores. Cuando hablamos del parlamento andino, es prácticamente de la unión de repúblicas que nosotros pretendemos desarrollar. Esa correlación. Cuando nosotros hablamos de los dos poderes que faltan aquí, nosotros habíamos hablado del poder ejecutivo, habíamos hablado del poder legislativo, del poder judicial, tenemos de el Consejo Nacional Electoral, y tenemos el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esos son los dos que faltaban ahí. Entonces, esos cinco poderes nosotros tenemos instaurados a partir de la modificación que se le hizo a la Constitución en el año del dos mil ocho, en Montecristi. Entonces, nosotros tenemos cinco poderes en nuestro en nuestro devenir constitucional como Estado. En cuanto a la participación ciudadana, se basa en el principio de la soberanía del pueblo. Todos los ciudadanos mayores de 16 años pueden elegir a sus representantes que se agrupan en partidos políticos. Es el proceso de participación ciudadana. Aquí nos dice algo clave, dice ciudadanos mayores de 16 años, pero de 16 a 18 años nosotros tenemos un voto que se denomina el voto facultativo. ¿Quién tiene una idea qué será el voto facultativo? Nadie. Buenas noches, licenciado. Ese es un voto, no es obligatorio. El joven puede tomar la decisión de ir o no ir. Exacto. ¿Cuál es la particularidad de eso? Que no recibe ninguna sanción. Obviamente ese es un voto facultativo. De 16 a 18 años es un voto facultativo. Si es que el joven, como la compañera ya nos acaba de mencionar, si es que desea, puede ir a sufragar. Si no, no puede ir a sufragar. No pasa nada. Pero a partir de los 18 años, hasta los 60 años, nuestro voto sí es obligatorio. Desde los 60 años en adelante, igual vuelve a ser un voto facultativo. Las personas de la tercera edad ya están cubiertas, están protegidas por la ley, igual que lo que sucede con los jóvenes de 16 a 18 años. Ese es un voto facultativo. A partir de los 60 en adelante, es un voto totalmente facultativo. Igual, si el adulto mayor desea participar en las decisiones que se desarrollen, en función del país, obviamente lo puede hacer. Y si no, igual no pasa nada. Ya no tiene ninguna sanción. Está absuelto de cualquier sanción. Licenciado, disculpe una pregunta. O sea, ¿cuánto es la sanción por no votar? A ver, la sanción por no votar, si es en el caso o en el estipulado en la ley, está por primera vez dando salarios básicos unificados. Entonces, ¿cuánto es el salario básico unificado? ¿Quién sabe? Nadie. Correcto, por allá salió. ¿Cuánto es el salario? 470. 460. 460, correcto, 460. Entonces, eso tienen que multiplicar por dos y por eso es importante nosotros que debemos asistir a sufragar. Cuando estamos en la edad ya no es un voto facultativo, nosotros tenemos la responsabilidad y obviamente es una estructura cohesionante, obviamente, en la cual nosotros estamos obligados a cumplir. En cuanto a la Constitución de la República, la Constitución es un documento legal más importante que rige la vida de un país. También se denomina Carta Magna y contiene el modelo de país que queremos construir. La última Constitución fue aprobada a través de un referéndum por toda la población. Nuestra Constitución posee 444 artículos de los cuales se establecen los elementos del Estado, los derechos ciudadanos, las garantías constitucionales, la organización del Estado y el régimen del buen vivir. En esa estructura está constituida nuestra Constitución. Nuestra Constitución, al hablar del régimen del buen vivir, hablamos de un precepto ancestral. Un precepto ancestral, por favor, si por ahí. Alisson Becker. Ya. Entonces, les había estado mencionando que nuestra Constitución hace referencia a un precepto ancestral de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas, que es el suma causa y vuelvo a vivir. Es un camino a seguir, obviamente, que se está aplicando en nuestra Constitución. Nuestra Constitución y la de Bolivia son las constituciones pioneras en aplicar el suma causa y o buen vivir. La Constitución plantea un gran desafío que es alcanzar el buen vivir o el suma causa y que es el suma causa y es un estado de plenitud y armonía que se logra a través de la satisfacción de las necesidades básicas. La consecución de la vida y muerte y una muerte digna. Ustedes verán, hace un par de meses atrás, un par de semanas atrás, meses atrás, se aprobó este proceso de la eutanasia justamente aplicando este principio, la muerte digna. Una convivencia amorosa y en paz con las otras personas y la naturaleza también son parte del suma causa y el ejercicio de la libertad y la valoración de los unos a los otros como diversos, pero al mismo tiempo iguales. Es una paradoja. Nosotros somos diferentes, pero al mismo tiempo somos iguales. Nos diferencia de si nosotros vamos desde el punto de vista biológico, nosotros somos diferentes. Los tosteños tienen su propia estructura, su propia forma de ser, el serrano también, el oriental también, pero cada uno, así como somos diversos, también somos iguales, somos totalmente idénticos. Nosotros tenemos el mismo idioma, muchos de nosotros practicamos la misma religión, tenemos el mismo sistema de educación y muchas características, la cultura sobre todo, la cultura al mismo tiempo de ser diversa también nos une como tal. Tenemos una serie de características que nos hacen únicos y diferentes. Para eso es la construcción de nuestra propia identidad. Por ejemplo, en la costa, desde el punto de vista gastronómico, nosotros tenemos una identidad propia en la costa, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, por ejemplo, la identidad propia de los platos gastronómicos en la costa, tenemos el encebollado, tenemos los ceviches, ¿no es cierto? En la en la región sierra, tenemos el hornado, tenemos la fritada, los yapingachos, en el oriente hay una serie de platos diversos como, por ejemplo, el chontacuro, tenemos la chicha de jora y otras características más que los hace únicos y diferentes, pero que al confluirse entre todos, obviamente, nos hace un país diverso en cuanto a las nacionalidades y pueblos que existen en nuestro territorio. En cuanto al Estado y la Constitución, el Estado, a través de las leyes, las políticas públicas, los bienes y los servicios, debe garantizar y hacer efectivo el buen vivir y todos los derechos consagrados en nuestra Carta Magna o Constitución. La Constitución reconoce la división de poderes entre la función legislativa, la ejecutiva, la judicial, la electoral y la de transparencia y control social. Aquí están justamente los cinco poderes de los cuales les mencionaba anteriormente. Aquí tenemos la función legislativa, la función ejecutiva, la función judicial, la función electoral y la de transparencia y control social. Esos son los cinco poderes que establece nuestra Constitución. En el tema judicial es importante señalar que por primera vez en la historia del país, el Estado establece la convivencia de dos sistemas de justicia. ¿Cuáles serán esos dos sistemas de justicia han escuchado? ¿Cuáles serán esos dos sistemas de justicia que reconoce la Constitución en el Ecuador? Nadie. Tenemos dos tipos de justicia. La justicia ordinaria, que es la que se aplica a través de los juzgados, a través de la fiscalía, a través de un proceso jurídico, y también tenemos la justicia indígena, que son aplicadas en los pueblos y nacionalidades y tienen su propia cultura. Ya saben cuáles son las características fundamentales, que obviamente ellos aplican de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a sus preceptos ancestrales, aplican determinada justicia, pero ellos no pueden aplicar en todos los aspectos. Ellos tienen también determinadas limitaciones, por ejemplo, en un caso de muerte, en un caso de violación, ellos ya no pueden conocer y no pueden aplicar la justicia indígena, sino tiene que ser la justicia ordinaria, quien obviamente después de evacuar las diligencias necesarias dentro de las investigaciones, obviamente se les aplique una sanción a cada, a las personas infractoras que resulten responsables. Entonces la justicia indígena no puede conocer todos los casos, pero obviamente el sistema judicial dentro de nuestra Constitución reconoce estos dos sistemas de justicia, la justicia ordinaria y la justicia indígena, las cuales deben coexistir de forma respetuosa, armónica y coordinada en el marco del respeto de los derechos humanos. En ninguna de las dos leyes, en ninguna de las dos, de los dos sistemas de justicia puede estar implantado la tortura o la pena capital, que es la pena de muerte. En ninguna de las dos, de los dos sistemas de justicia, obviamente se puede aplicar este tipo de cosas. Ahora, una, una, un análisis de de ustedes. ¿Qué piensan ustedes? Una persona que fue eh sancionada en la justicia indígena podrá volver a ser sancionada por la justicia ordinaria dentro del mismo delito o contravención? ¿Piensan que es posible o no? Sí, es posible, licenciado. Buenas noches. No. Buenas noches, licenciado. Yo creo que sí, porque yo creo que las personas, las personas que hacen el mal ahí, donde hay pueblo indígena, la ley indígena se encarga de todo eso, de castigarlos con ortiga o o con cabrestos o cosas así. Ya, pero a ver, parece que no me comprendieron bien. Voy a replantear la pregunta. Licenciado, depende, depende la, depende la situación, licenciado, según lo que lo que afirme la ley, entonces puede aplicar. Ya, para qué, para hacerles más corto la película. Una persona que haya sido sancionada o haya sido castigada por la justicia indígena ya no puede ser sancionada por la justicia ordinaria o viceversa. Si una persona que cometió dentro, que pertenezca al al sector indígena, que haya sido ajusticiada, que haya sido sancionada en el sistema de justicia ordinaria, ya no puede volver a ser sancionada por la justicia indígena. Eso obviamente determina en las en las garantías del debido proceso, obviamente que están igual en la constitución. Entonces, si es que fue sancionado dentro de la justicia indígena, ya la justicia ordinaria ya no puede tener conocimiento, ya no puede sancionar y viceversa. Esa es la característica fundamental. Estas cuales, obviamente, ya saben que deben coincidir, pues aquí lo determina que deben coexistir de forma respetuosa, armónica y coordinada. La coordinación. Eso es parte de la coordinación, lo que les acabo de decir. Y el marco del respeto, sobre todo, de los derechos humanos. A nivel económico, la constitución propone un régimen de desarrollo que busca mejorar la calidad de vida de la población a partir de un modelo económico justo y solidario en el que se distribuyan equitativamente los beneficios económicos y en el que se presente, preserve la naturaleza. Dentro de ellos, obviamente, está dentro de este proceso, se puede establecer la economía solidaria, la economía social y solidaria. La economía social y solidaria es una forma, es una estructura de desarrollo financiero establecida y reconocida en la constitución, en la cual le permite a los grupos, que se yo, ustedes viven, que se yo, en alguna comunidad, viven en algún sector, obviamente, les permite, o les da la facultad de asociarse, de generar microemprendimientos, de acceder a determinados créditos productivos para que, obviamente, su emprendimiento crezca y de esa manera mejore la calidad de vida desde el punto de vista económico y el trabajo de cada una de sus familias, de ustedes de forma individual, pero también de forma colectiva, que puedan, obviamente, la organización tiene que beneficiar a toda una comunidad. Esa es la parte estructural en cuanto al nivel económico que se establece dentro de la constitución. En cuanto al Estado y el gobierno, el Estado es una forma de organización social creada en un espacio geográfico determinado, compuesta por un conjunto de instituciones públicas que tienen el poder de organizar la vida económica, social y política de una sociedad a través de un marco jurídico determinado, protegido o protegiendo su soberanía y haciendo uso de la fuerza de ser necesario. Eso en cuanto al Estado. En cuanto a las instancias de gobierno, el Estado ecuatoriano se encuentra organizado territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias. Eso es la organización territorial. Ojo con esto, porque aquí también viene la parte, una parte que tienen ustedes dentro de su tarea. Las provincias están organizadas por esta determinación, GAD. ¿Qué significa GAD? GAD significa gobierno autónomo descentralizado. Dentro de estas características de gobiernos autónomos descentralizados que se encuentran establecidos y reconocidos en el GOTAD y también en la Constitución de la República del Ecuador, establecen las provincias conocidas como consejos provinciales, también son GADs provinciales. Los cantones están organizados en GADs locales, conocidos como municipios, los GADs municipales y las parroquias por los GADs parroquiales, conocidos como juntas parroquiales, hacia un tiempo atrás. Estas instituciones, al igual que el Estado Nacional, requieren ser administradas por un gobierno electo democráticamente. Eso quiere decir que cada uno de estos gobiernos seccionales, gobiernos regionales, obviamente también tienen que ser reconocidos, tienen que ser elegidos de forma democrática a través del voto de todos los ciudadanos. En cuanto a las funciones del Estado, tenemos aquí una breve reseña en cuanto a las funciones que tiene el Estado. Los tipos de comercio, vamos a ver, tenemos la función ejecutiva, la legislativa, la judicial, electoral y de transparencia y de control social. Una vez más, tenemos aquí los cinco poderes que determinan nuestro Estado. La función ejecutiva, la función es dirigida por el gobierno a través de ministros y demás instituciones pertenecientes al gobierno central. Su función es emitir las políticas públicas que rigen la vida de un país. En cuanto a la función legislativa, está conformada por la Asamblea Nacional. Su función es elaborar y aprobar leyes, normas y demás regulaciones para la vida del país. En cuanto a la función judicial, comprende el sistema ordinario de justicia con sus diferentes instituciones, tales como juzgados, fiscalías y también la Policía Nacional. En cuanto a la función electoral, está integrado por el Consejo Nacional Electoral, en su sigla CNE, y el Tribunal Contencioso Electoral, TCE. Que se encarga... Que se encarga... Háganme el favor de apagar un micrófono que está ahí encendido por ahí. Que se encarga de la organización, dirección y ejecución de los procesos electorales del país. En cuanto al Consejo de Transparencia y Control Social, está integrado por la Contraloría General del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Superintendencia de Bancos y Compañías, y la Defensoría del Pueblo. Su función es controlar el funcionamiento de las entidades del sector público y el sector privado, promover la participación ciudadana y tratar de combatir, obviamente combatir, los procesos de corrupción que existan en cada uno de los niveles anteriores del Estado. En cuanto al ejercicio de ciudadanía, ¿qué es la ciudadanía? El concepto de ciudadanía surgió en la antigua Grecia hacia el siglo V antes de Cristo, al igual que el concepto de democracia. Este término fue retomado en Francia en el siglo dieciocho, en primer lugar para referirse a las personas que vivían en ciudades y luego en la en la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano desarrollados y establecidos en el año de mil setecientos ochenta y nueve. Hoy la palabra ciudadano hace referencia a las personas que nacen y viven en un territorio determinado y que tienen como característica común su pertenencia a ese espacio organizado, como puede ser un país donde adquieren derechos y también adquieren obligaciones. En cuanto a la evolución histórica del concepto de ciudadanía, antes la ciudadanía era una condición exclusiva de ciertas personas. Por ejemplo, la constitución ecuatoriana de mil ochocientos treinta establecía lo siguiente en el artículo número doce. Para entrar en goce de los derechos de ciudadanía se requería primero ser casado o mayor de veintidós años. Si no cumplían eso, no eran considerados ciudadanos. Tener una propiedad raíz, valor en aquel tiempo de trescientos pesos o ejercer alguna profesión o industria útil, sin sujeción a otro, como sirvientes domésticos o jornaderos. Y lo peor, saber leer y escribir. Obviamente aquella época, en mil ochocientos treinta, la mayoría de las personas eran totalmente analfabetas, puesto que los españoles no les permitían estudiar, especialmente a los esclavos y a las mujeres, a los campesinos. Era prohibido ese proceso, entonces, por lo tanto, todos ellos eran excluidos. Por lo tanto, quedaban fuera las mujeres, los niños y niñas, los indígenas, los afrodescendientes, los extranjeros y los pobres. En la constitución actual se reconoce como ciudadanos y ciudadanas a todas las personas nacidas en el Ecuador sin distinción de sexo, edad, etnia, cultura, residencia o condición económica. Se los establece, eso les incluye a todos. Los extranjeros que viven en el Ecuador, aunque no son ciudadanos ecuatorianos, tienen los mismos derechos y deberes. Eso se establece no solamente en el Ecuador, sino cuando nosotros vamos a otros países, obviamente en condición de legalidad, obviamente nosotros tenemos esa misma condición. Si lo desean, pueden adquirir la nacionalidad ecuatoriana sin perderla de su país de origen, es decir, pueden tener la doble nacionalidad que nosotros habíamos visto anteriormente. En cuanto a la ciudadanía responsable, la ciudadanía responsable es más que un documento de identidad que otorga derechos, el ser ciudadano. Ser ciudadano ecuatoriano implica el cumplimiento de leyes, lo que significa crecer una ciudadanía responsable, que respeta a los demás y que están en las mismas condiciones de ciudadanos y también de seres humanos. Eso en cuanto al desarrollo de las actividades y de los temas que ustedes tienen para esta semana. Lamentablemente, el tiempo es nuestro peor enemigo y hemos llegado a la parte final de esta clase. No me despido de todos ustedes y más bien les invito a continuar en la siguiente clase que nosotros tenemos de inglés a partir de las ocho y media. Señores y señores, les deseo suerte en el desarrollo del resto de actividades. Gracias, Lysen. Que tengan una linda noche. Gracias, Lysen. Hasta luego. Pasen bien, Lysen.